Tras el aplazo de la primera fecha del torneo Closura, el cuadro azucarero iniciará su participación en el campeonato en casa y precisamente frente al último campeón nacional. Es una casualidad que enfrentemos a los campeones, pero es bien porque te das cuenta en qué nivel estás, ¿no? Sabemos que vamos a hacer un buen partido de Bolívar, ellos lo saben que acá nosotros somos un equipo difícil y tenemos la confianza que los muchachos van a hacer un buen partido. Estamos preparándonos bien, ya sabemos que vamos acá con Bolívar y vamos a tratar de llegar de la mejor manera posible. Para los Diablos Rojos, la mentalidad está en repetir la gran campaña del torneo pasado y así poder lograr un torneo internacional. Es por eso que es importante hacerse fuertes en casa y ahora más que antes, ya que según el profe Tucho Antelo, el resto de los equipos ya ve con diferentes ojos a su equipo. Sí, sí, tratar de ser fuerte acá, por suerte hemos agarrado una identidad de juego acá, una forma de jugar y bueno, no ha dado resultado y vamos a seguir. Y sabemos que los rivales ya no van a venir a jugar contra el delantero como venían antes, ellos saben que somos fuertes acá, ellos saben que ganamos partido fuerte, entonces nosotros aceptamos ese desafío. Tras la salida del caballo Saucedo, que dejó muy molesto tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia de Guavirá, Tucho afirmó que buscarán otro delantero de jerarquía, buscando tanto dentro como fuera del país. No, vamos a traer otro jugador, yo creo que entre mañana y pasado mañana llegan los jugadores, que lo teníamos que traer antes, pero el hombre este nos la conversó y nos perjudicó, pero igual lo vamos a traer, y vamos, hay que fabricarlo, hay que fabricarlo, no hay problema. Con dos bajas los azucareros esperan a la Academia Paseña. No, tenemos la baja de Lobera y de Chávez que están lesionados, pero después los demás están muy bien, están todos bien. Por la segunda fecha del torneo clausura, este domingo Guavirá recibe Bolívar en el Estadio Gilberto Parada de Montero, a partir de las 3 de la tarde.